¿Quieres chatear con alguien sin agregarlo a Whatsapp? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y son muchas las personas que usualmente tienden a agregar a una serie de contactos con la finalidad de poder hablar con él o ella a través de Whatsapp Sin embargo, al momento que queremos solamente mandarle un solo mensaje, una foto, un documento, un video, etc. que nos haya pedido a veces no es necesario ni siquiera tener que agregarlo a la aplicación de mensajería rápida Es por esa razón que hoy te brindaré un sencillo truco para poder chatear con esa persona o con alguien sin agregarlo a tus contactos Eso sí, deberás contar con la última versión de la app de mensajería rápida con la finalidad de que puedas emplear este sencillo truco de manera sencilla Además, no hay necesidad de ningún tipo de tener que instalar aplicaciones de terceros como Whatsapp Plus o APK que están causando problemas en los que tienen en sus móviles y ni otra aplicación de terceros Además, no hay necesidad tampoco de tener que recurrir a una página web y cambiar lo que vendría a ser pues algunas letritas Lo primero que debes hacer es una copia del número de teléfono que te enviaron Eso sí, recuerda que se tiene que estar acompañado del código de país que empieza con un símbolo más Necesariamente lo tienes que colocar Ahora, si no te acuerdas, deberás consultarlo a la persona que te ha enviado ese contacto Una vez que tengas todo, simplemente abre Whatsapp Ahí nos iremos precisamente a la formación de nuevo mensaje Observaremos nuestro listado de contactos, pero como podemos agregar un número es bastante fácil Presionamos donde está la barra de búsqueda, exactamente en la lupita Y ahí pegamos el número con el código de país En esos momentos deberá salir lo que vendría a ser pues el número Y al mismo tiempo un botón que dice chatear Pulsamos sobre chatear y este nos dirigirá al contacto sin tener que agregarlo a nuestro Whatsapp Yo estoy escogiendo un tipo de contacto el cual pues es inexistente Pero si introduces el método completamente igual Te saldrá el número de la persona a la cual quieres contactar Ahí solo tienes que escribir lo que desees y lo mejor de todo es que no tendrás que guardar el número En caso solo sea para hablar una sola vez Sería bueno que elimines el chat de vez en cuando cuando culmines toda la conversación Si te gustó este sencillo truco de cómo chatear con una persona en Whatsapp Sin necesidad de agregarlo a tus contactos, dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de Youtube y activa la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Recuerda siempre consultar el código de país por medio de la página de Whatsapp El cual te lo dejaré en la parte de abajo específicamente en los comentarios fijados Hasta la próxima